La de las callejas, estrechas y blancas, la que cuando penas se pone a cantar. La de la Alameda y la de la Alhambra, la de pedir tierra, pedir libertad. La de Machado y Camarón, la del compás por derecho y la de partirse el pecho porque sobra corazón. La de Levante y Poniente, la que se sartan las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía. La de la mezquita y la del espeto, la de la barquita entre el sol y el mar. La de la aceituna y el aceitunero, la que por febrero huele a carnaval. La que Picasso describió y con la que Lorca pintó, Velázquez Paco y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón. La surrealista más real, la del amargo salero, elegante sin arreglar, millonaria sin dinero. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere, a su ventana me asomo y su alegría me hiere. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere, nadie te va a querer como Andalucía. Nadie te va a querer como Andalucía. ¡Andalucía!